¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y claro, la más parecida a ti Así que para no hacerles el cuento largo, empecemos con las chavas que son superficiales Que son las chavas que se creen hermosísimas y que se la pasan hablando de belleza Y todo relacionado con belleza, no hay nada mejor que la belleza para ellas Son ese tipo de chavas que se la pasan maquillándose cada 5 segundos La verdad no entiendo para qué lo hacen tanto Así que mujeres, por favor, quiero que me contesten esa pregunta aquí abajo Porque es una duda que siempre he tenido ¿Y creen que se ven bien? Solamente se parecen a Gasparín Ay, espejito, espejito Dime, por favor, quién es la más bonita Y sabes que es verdad, sí que no me mienten la madre Pero a ver, está trompudo y quiere, de hecho Ahora bien, pasemos con otro tipo de chavas que definitivamente son mis favoritas Las fresitas Que son las que parecen que literalmente tienen dormida toda la mandíbula O que les cortaron la lengua O sea, güey, no hombre, si te dijera, güey Todas las casas que tiene mi daddy, güey O sea, tiene una casa en Orlando Tiene una casa en Guadalajara O sea, güey, si te digo dónde tiene todas las casas, güey Te quedas de que hay para mega guau Así, amiga, y de la mandíbula, ¿cómo andamos? Otro tipo de chavas son las posesivas Aguas Son las chavas que literalmente nos traen al puro pedo Tu peor error es no contestarles el celular a la primera Porque te van a estar jode y jode y jode Y conforme no vayas contestando, va aumentando el nivel de enojo Y cuando ya le contestes, va a ser algo más o menos así Hola, mi amor, discúlpame, no te había podido contestar ¿Cuál discúlpame, pendejo chingas, a tu madre, ya no me hables, va? Pero, pero Y lo peor de todo es que no puedes hacer nada al respecto Solo esperar y esperar y esperar Otro tipo de mujeres, y conozco muchas, muchas de este tipo Son las que les encanta el alcohol Esto del alcohol para las mujeres es todo un ciclo Veamos por qué Se toman tres cervecitas y andan alegres Al llegar a la sexta, ya andan con unos ojitos de que qué onda, qué hay Ya para la novena cervecita, ya andas con sentimientos encontrados Que es de ese tipo de que cuando ves al chavo que quiere contigo Pero bueno y sana no le das el sí Ah, pero pedita, mija, lo andas abrazando y acariciando Y hasta lo llevas a besar Dicen, dicen A mí no me creen nada Ya cuando uno es menos ahogada se convierte en malacopas Que es cuando tiran botellas, que se caen solas Que andan de tercas, te la hacen de pedo por cualquier estupidez Y lo peor de todo, cuando se vomitan Pero me encanta que por más peda que anden siempre antes de llegar a su casa se preguntan lo mismo Chinga la madre, Oscar, mi mamá me va a regañar Te lo estoy hablando como si estuviera peda, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo crees? No, nada que ver, nada que ver Ay, bueno, entonces hasta mañana ya me voy a meter Se bajan del carro y parece que están bailando el payaso de rodeo Man tambaleándose nomás Otro tipo de mujeres son las celosas Pero de celosas existen dos tipos Noviazgo y amigas Este tipo de mujeres son las que no te creen nada de lo que tú les dices Siempre están a la defensiva y a veces hasta traen amigas espiándote ¿Qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cuál qué onda, pendejo? Si a mí una foto tuya es en Facebook de una fiesta de ayer ¿Y tú me dijiste que no ibas a salir? Este... No, mi amor, esas fotos son viejas, no son de ayer Yo dije que no iba a salir, mi amor, y no salí ¡Mi madre, pendejo! ¿Quién es la tipa de la foto? ¿Por qué te pusiste la camisa que tanto me gusta? ¿Con quién andabas? ¿Por qué te gustan sin preguntar? Y en cuestión de amigas no quieren que hables con alguien más más que con ella Se enojan, terman panchos por todo, por todo Hasta por hablar con un hombre Qué loco, ¿no? No, hombre, Sophie, hubieras visto ayer Me la pasé súper, hiper, mega, wow Con Clary, o sea, el que, uff Ok, pero mía, no me tomas en cuenta Me cambias por tus otras amigas Ok, está bien Ay, ya vas a empezar otra vez con lo mismo Lo llegan a hacer una y otra vez tan seguido Que puedes llegar a pensar en soldarte de esa persona En serio También están las chavas que les encanta andar de exhibicionistas Que son, como ya lo había mencionado Las que les encanta andar con vestiditos así bien pequeñuelos Uno está con sotes Y su foto de perfil de Facebook Casi siempre la van a tener en bikini o con poses bien sexys Solamente que no te enojes o te emputes Si te empiezan a poner cosas en tu Facebook Así como que Te quiero hacer el amor o O qué onda que hay Porque la verdad es que tú te lo busques, mi reina Ya me lo acabamos, nos faltan dos, ya me lo acabamos Otro tipo de mujeres son las que se creen que saben todo Pero en realidad no saben nada Ellas opinan para quedar bien o encajar en alguna conversación Pero cuando tú le regreses a su comentario con una pregunta Se ponen pálidas, pálidas O sea amiga, yo hago unos pasteles que están riquísimos Ah, este, yo también hago unos pasteles deliciosos Ah sí, pero a ver, ¿cómo los preparo así? Como que para ir viendo nuestras recetas Ah sí, este, primero avientas Esta, la blanca Esta, la, la que es en polvo Ah, la harina Ándale esa Y después este Este, este Total, si no sabes ni de lo que estás hablando Mejor quédate callada, mija Un saludo especial para una amiga que se llama Clarisa Que ella sí te hace unos pasteles muy ricos Otras chavas son las que tanto me cagan Que son las interesadas Que son las chavas que salen con cualquier cabrón Por más feo que esté Ah, pero claro Tiene una Range Rover del año Y tiene un casonón ¿Cómo no vas a andar con él? La verdad Lo único que buscan es el dinero Qué lástima Ay amiga, ¿ya viste el tipo nuevo que entró a la uni? No amiga, ¿de quién hablas? Ay, pues el que llegó en el BMW Bien bonito Ay, no sé cómo Pero yo me lo voy a aganchar Si tú eres así mujer En serio que qué mala onda Porque ustedes son hermosas Pero muchas veces No pueden llegar a valorar Lo que uno en realidad Puede llegar a esforzarse Para hacer por ustedes El dinero no hace el amor Hasta aquí el video de hoy Todo depende de ustedes A mi gente Lo que me pide es chingado Ay Mujeres, ustedes son hermosas Y nosotros en realidad No podemos vivir sin ustedes Solamente que hay que darnos cuenta Que la vida nos marca un límite O sea, y todo en exceso es malo Así que si disfrutaste de este video Deja tu comentario aquí abajo Y si no Pues también, pues total Cuídense mucho Y disfruten la vida con medida Yo soy Héctor Leal Y aquí me despido Pero recuerda Que el éxito Se logra rompiéndose la madre De otra manera Serías un suertudo Y no una persona ansietosa Bye